Anhelo, autor Diego Salgado, Qué hermosa te ves ahora, que yo para ti soy ajeno, Mucho más hermosa que cuando fuiste mi amor primero, Ojos brillantes, mirada dulce, presencia que enamora, presencia que conquista, Dios, qué hermosa te ves, qué bella te ve, Cuánto daría por abrazarte, mirarte a los ojos y decirte que te sigo amando, Como quisiera tomarte de la mano y poder caminar juntos, Pero eso es imposible, imposible retroceder el tiempo, yo no puedo, tú no quieres, Pues sé que hoy, tú ya no me amas, ya no me deseas, ya no me necesitas, Deje sigo observando y murmullo en silencio, qué hermosa te ves, qué preciosa te ven, Pero sé que un día me amaste con frenesí, Que te entregaste a mí como la noche, Como la brisa al viento y como el sol al verano, Creo que las palabras de amo jamás volveré a escuchar de tu boca, Ni tampoco esas palabras llegarán a mis oídos, Como un susurro de tus labios, Dudo que en tu corazón continúe escrito mi nombre, Lo siento, lo percibo.